La infanta Elena no ha viajado a Abu Dhabi para visitar a su padre, al que ha abandonado en estas entrañables fechas. Mucho se ha especulado con cómo pasaría la Navidad la familia real tras el anuncio de que el rey Juan Carlos no volvería finalmente a España. Pero, si algo parecía claro, es que la infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Froilán, viajarían hasta los Emiratos Árabes para no dejar solo al emérito en estos días tan especiales. La infanta Doña Margarita, hermana menor del monarca, declinó la invitación de Don Juan Carlos porque sus problemas de movilidad le desaconsejan desplazarse hasta Abu Dhabi. La infanta Cristina prefería quedarse en España para poder pasar la Navidad con sus hijos e Iñaki y Urdangarín, que disfruta de un nuevo permiso penitenciario, se daba por hecho que sería Doña Elena quien pasa. Sin embargo, ni la duquesa de Lugo ni sus hijos Victoria y Felipe se han desplazado hasta los Emiratos Árabes para visitar al rey Juan Carlos. La infanta Elena salía esta mañana de su domicilio para desplazarse a la Fundación Maffre. Lejos de disfrutar de unos días de vacaciones coincidiendo con las fiestas navideñas, la hija mayor de los eméritos continúa con su día a día, centrada en su trabajo y a miles de kilómetros de su padre, que afronta esta Navidad más solo de lo que pensábamos. Las Navidades más solitarias para el emérito, que no ha contado con la compañía de ninguno de sus hijos, nietos ni solitarios. Las Navidades más solitarias para el emérito, que no ha contado con las fiestas navideñas,